Manny, 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 Manny Slow No quiere que le hablen de amor Quiere que le hablen de sexo, sexo Me dice que agresivo es mejor Y no se conforma con un beso Y en la noche, cuando estamos a solas Le pide torturar, ella es una loca, loca Y en la noche, cuando estamos a solas Le pide torturar, ella es una loca, loca La tortura que me pide conmigo, eso no va Pero ella está bien buena y la tengo que aguantar En la vida personal no sabemos sobrellevar Pero a la hora de tener sexo, ella una desagatada Hace una tarea fuerte, complacer esa mujer El castigo con dolor, para ella es placer Ella es la que me esfuerza, yo quiero retroceder Pero si no se lo hago fácil, la voy a perder Cuando llega el momento, yo le quiero dar con este Ella me dice que primero use el otro fuete Que no se me olvide de inventar con su juguete Ella es mi yegua y yo su jinete Tatuaje como hippie, en el clip toro un arete Nos perdemos por el bosque sin que nadie nos deteste Me pide que la levante y que en el carro la acueste Tan fuerte que lo hicimos, se hundió el bonete Y en la noche, cuando estamos a solas, le pido torturar Ella es una loca, loca Y en la noche, cuando estamos a solas, le pido torturar Ella es una loca, loca Tiene que estar bien loca Quiere que le ponga un bozal en su boca Si no se lo quito fácil, se sofoca Tiene que estar bien loca Está catalogada por ser exitosa Bésame con ella, decisión peligrosa Quiere que le hablen de amor Quiere que le hablen de sexo Me dice que agresivo es mejor Y no se conforma con un beso Me pide tortura Que yo la torture Ella es una loca Y na 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 Me pide tortura Que yo la torture Ella es una loca Ella es una loca Y na 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 Hablo y el money En el estudio causan panic Peña loca Tiene que estar bien loca Manny 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 es no Manny es no Manny es no Manny es que Tiene que estar bien Gracias.